Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y esta luz aún más cerca de Dios. Y rezar, voy a gritar, y este momento me irá a enseñar, todo este camino me ayudará, a notar cómo es este grito de Dios. Y siempre voy a pedir que las desceguen no paren el día, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más. Te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más, te agradezco Señor un día más.